Varias citaciones de control político para algunas direcciones y secretarías de la Administración Municipal y empresas descentralizadas como EPU, pero también la presencia del hospital, los bomberos, Corpo Urabá, EPM, en más, para hablar de los proyectos energéticos, se tendrán durante el nuevo periodo de sesiones del mes de agosto. Toda la corporación en pleno se elaboraron las citaciones y los cronogramas para las distintas secretarías y los cuestionarios que se van a elaborar durante todo el mes de agosto. El tema de recursos y planificación de mantenimiento de vías y los procesos que lidera la Dirección de Bienestar Social y Hacienda harán parte central del cronograma de sesiones. La productividad y la competitividad del territorio rural de nuestro municipio depende del buen nivel de servicio de las vías campesinas. Es por eso que propusimos la creación de una comisión accidental que estudie de manera objetiva la problemática por la que estamos pasando. En estos momentos la bancada del Centro Democrático está muy interesada en velar por los recursos de los indígenas. Entonces se propone hacer una citación a Bienestar Social, que es la encargada de ejecutar estos recursos. Coordinando la presencia del señor Rubén Garcés, secretario de Hacienda, para que miremos y adaptamos el presupuesto del municipio, el recado de impuestos, todo lo que tiene que ver con lo de Hacienda. Sería muy importante tenerlo como primer persona, primer secretario acá, en base a eso hacer un control político. Se presentará también un proyecto de acuerdo bastante ambicioso, proyecto que busca la defensa del territorio, el cual está bajo la línea estratégica ya presentada por otras corporaciones de la región. A la fecha solamente hay un proyecto de acuerdo radicado que es de mi autoría, el cual trata de la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, es sobre la protección para la minería acá en nuestro municipio, la administración municipal también tiene unos proyectos que radicará en los próximos días. Citaciones, control político y proyectos en ejercicio de la institucionalidad, en el que la veeduría y las nuevas iniciativas pueden contribuir al balance y el desarrollo equilibrado del poder y la sociedad.